¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy la coreografía de Rodolfo el Reno. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Las orejitas. En la parte de la introducción, tú puedes mover las orejitas de manera libre. Nos movemos, nos movemos antes que comience la canción. Y luego comienza la letra de la canción y vamos a hacer dos pasos a la derecha. Uno, dos y dos pasos a la izquierda. Tres, cuatro y listo. ¿Cómo diría? Era Rodolfo un reno. Ahora saco una mano, saco la otra y se juntan. Y menea, menea, menea. ¡Eso! ¿Cómo diría? Que tenía la nariz. Estiro el brazo. Roja como la grana. Y de un brillo singular. ¡Excelente! Ahora los compañeros. Hacemos dos pasos señalando a los amigos. Todos sus compas. Ahora dos pasos para el otro lado. ¡Mieros! ¡Excelente! Siempre con la letra de la canción. Vamos hasta ahí. ¡Orejitas! Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana. ¡Arriba! Y de un brillo singular. Todos sus compañeros. Ahora hacemos el saltito. Ok. Piecito adelante. El brinco. ¡Ajá! Se reían sin parar. ¡Ay! ¿Esta vez? ¡Vamos! Pie adelante, pie atrás. Pie adelante, pie atrás. ¡Eso! Se reían sin parar. ¡Excelente! Y nuestro buen amigo no paraba de llorar. ¡Eso es! ¿Y qué dice ahora? ¡Brazo! ¡Brazo! Y te impulsas y das un gran salto. Y diría la canción. Pero Navidad llegó. Santa Claus bajó. ¡Hasta abajo! Y a Rodolfo lo eligió. ¿Por qué lo eligió? ¡Ajá! Por su singular nariz. ¡Excelente! Ahora vamos del trineo. Agarramos el trineo y vamos a correr. ¡Eso! Tirando del trineo. ¿Qué fue, Rodolfo? Fue la sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. Lo hacemos nuevamente para que quede bien marcado los pasos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahora lo vamos a hacer cantando. Recuerden que siempre es importante aprenderse la letra de la canción para hacerlo con los pasos. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos conmigo! ¡Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. ¡Excelente! Ahora lo hacemos con la música. ¡Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular! Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. ¡Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular! Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. Toda burla se hagan, toda burla se hagan, toda burla se acabó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo, solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo, solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió. Por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. Toda burla se acabó. Toda burla se acabó. Toda burla se acabó. Música 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 Música